A partir del 17 de enero de este 2024, los clientes y asociados a Copeagri y RL pueden hacer efectivo la bonificación del 2% sobre las compras en los diferentes comercios y que hayan sido realizadas en el periodo 2023. ¿Cómo retirar su bonificación? Los beneficiados, que son los asociados y clientes preferentes, tienen la facilidad de retirar el monto total de la bonificación correspondiente en el negocio comercial de Copeagri de su preferencia. Se puede aplicar cancelando facturas en los diferentes negocios hasta agotar el monto total de la bonificación corporativa. Se puede aplicar en una única compra en el negocio comercial que desee. En caso de que el monto sea mayor, el cliente debe pagar la diferencia. O bien, si el monto es menor, debe realizar la compra de otros productos. Se puede aplicar en el pago de créditos de los negocios comerciales y la bonificación se hace efectiva en cualquier caja de los negocios al realizar su compra. No se requiere el comprobante de la bonificación. Es importante que tomen cuenta que el requisito es que usted vaya con su cédula de identidad para realizar este tránsito. La bonificación incluye todas las compras realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de ese mismo año. Solo aplica para las compras realizadas en efectivo o con la tarjeta de débito de CREDECOP-RL. No aplica por las compras de fertilizantes, alimentos para animales, heno, materiales de construcción como arena, cemento, bloc, hierro, madera, piedra y zinc, combustibles, lubricantes y en productos que tengan descuento aplicado. El periodo establecido para que se haga efectivo este beneficio comprende desde este 17 de enero y hasta el próximo 30 de abril del 2024. De esta manera, Copeagri-RL espera distribuir más de 270 millones de colones en bonificaciones.